Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegernos Cada día Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté En mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ir Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ir Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Y de papel Mira mi cuerpo Mira mis sueños Cómo se quiebran Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ir No cesan por ir Ojalá te sale Y de papel Y de papel Mira mis sueños Y de papel Y de papel